Bienvenidos Ok Oh, puedes prender la torcha, no puedes que las... No dejes que las molestan todas, las apaguen Oh my god Debo, debo 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 ¿Qué debo hacer? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh my god Aléjate Aléjate Me llena everywhere Conche de tu madre son calitas Oh, y hay bombas Bombas, bombas, bombas Corro Oh Le golpe Oh, que paso ahí? Que paso ahí? Oh Oh, hay más velas Hay más velas Oh No, no, no No Oh Oh, prendió Oh No 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 Dale No 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 ¡Pero no importa! ¡Hay que ser! ¡De la luz! ¡Soy terrible camper! ¡Soy terrible camper! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay que eso ve! ¡Aaah! ¡Se duele! ¡Se duele! ¡Se duele! ¡Aaah! ¡Se duele! ¡Aaah! 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 ¡A dentro! ¡Corre 250! ¡T這個ranos! ¡Y cae! ¡C ¡Siệad! ¡Ay! No Ayer que se Ayer que se Talus Ayer que se Oh my god y 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